dos minutos y medio estoy dando un video para entrar en papá don altrón don altrón don altrón sin vender kilos dice el millón mi disco se fue número uno en los bíblicos el mismo día que salí de prisión y yo soy millonario pero mi mujer está haciendo más tique que tú y si me matan mañana que pongan un acá con los kilos en el ataúd dos minutos y medio estoy dando un video para entrar en papá don altrón don altrón don altrón sin vender kilos dice el millón mi disco se fue número uno en los bíblicos el mismo día que salí de prisión y yo soy millonario pero mi mujer está haciendo más tique que tú y si me matan mañana que pongan un acá con los kilos en el ataúd ya dos minutos y medio estoy dando un video para entrar en papá don altrón don altrón don altrón sin vender kilos dice el millón mi disco se fue número uno en los bíblicos el mismo día que salí de prisión y yo soy millonario pero mi mujer está haciendo más tique que tú y si me matan mañana que pongan un acá con los kilos en el ataúd bar dos minutos y medio estoy dando un video para entrar en papá don altrón don altrón don altrón sin vender kilos dice el millón mi disco se fue número uno en los bíblicos el mismo día que salí de prisión y yo soy millonario pero mi mujer está haciendo más tique que que tú y si me matan mañana que pongan un acá con los kilos en el ataúd bar dos minutos y medio estoy dando un video para entrar en papá don altrón don altrón don altrón sin vender kilos dice el millón mi disco se fue número uno en los bíblicos el mismo día que salí de prisión y yo soy millonario pero mi mujer está haciendo más tique que tú y si me matan mañana que pongan un acá con los kilos en el ataúd bar dos minutos y medio estoy dando un video para entrar en papá don altrón don altrón don altrón sin vender kilos dice el millón mi disco se fue número uno en los bíblicos el mismo día que salí de prisión y yo soy millonario pero mi mujer está haciendo más tique que tú y si me matan mañana que pongan un acá con los kilos en el ataúd bar dos minutos y medio estoy dando un video para entrar en papá don altrón don altrón don altrón sin vender kilos dice el millón mi disco se fue número uno en los bíblicos el mismo día que salí de prisión y yo soy millonario pero mi mujer está haciendo más tique que tú y si me matan mañana que pongan un acá con los kilos en el ataúd bar dos minutos y medio estoy dando un video para entrar en papá don altrón don altrón don altrón sin vender kilos dice el millón mi disco se fue número uno en los bíblicos el mismo día que salí de prisión y yo soy millonario pero mi mujer está haciendo más tique que tú y si me matan mañana que pongan un acá con los kilos en el ataúd bar dos minutos y medio don altrón don altrón don altrón sin vender kilos dice el millón mi disco se fue número uno en los bíblicos el mismo día que salí de prisión y yo soy millonario pero mi mujer está haciendo más tique que tú y si me matan mañana que pongan un acá con los kilos en el ataúd bar